Las polémicas frases de Helmut Marko se han convertido en un amplio repertorio y si se tratan de Sergio Checo Pérez, aún más. El asesor de Red Bull Racing ha lanzado otro cuestionable mensaje para el jalisciense, aunque esta vez ha sido criticado por los tintes discriminatorios del mismo. En entrevista para Servus TV, donde reveló quién podría ser el sucesor de Checo, también declaró que las distracciones de Pérez son porque es sudamericano cuando en realidad, geográficamente hablando, es norteamericano. Recordemos que él es sudamericano y por eso su cabeza no está tan enfocada como la de Max Verstappen o como era Sebastian Vettel. Las carreras son su fuerte y tuvo una muy buena carrera, señaló el cerebro de la escudería austriaca. El Gran Premio de Italia fue seguramente uno de los mejores fines de semana de Checo Pérez y sabemos de sus problemas en la clasificación, que es donde tiene sus titubeos. Por su parte, el mexicano, que concluyó en el segundo lugar el domingo en el Gran Premio de Italia, manifestó que el circuito de Monza, que fue muy gratificante acabar en esa posición, en un día brillante para su trabajo, que festejó un doblete que encabezó el neerlandés Max Verstappen al batir el récord histórico de victorias seguidas, elevándolo a 10. Checo Pérez se encuentra en el segundo lugar en el Mundial de la Fórmula 1 con 219 puntos, solo debajo de su huequipero Max Verstappen con 364. Gracias por ver el video.